Este hecho habría sucedido en horas de la madrugada en una arteria, en este caso Felipe Varela, al 500, donde la propietaria de un rodado, en este caso una gilera smash de 110 centímetros cúbicos, habría sido sustraída, digamos, desde la propia calle, donde la habría dejado la propietaria. Inmediatamente ella dio auxilio, pidió alerta, en este caso, al personal policial que se encontraba en la zona y con las características aportadas por esta señora, se pudo dar, minutos después, con una persona que se encontraba precisamente empujando este rodado y a su lado circulaba un Volkswagen Gol color oscuro. Inmediatamente se dio la alerta y la voz de alto a estas personas. El joven arrojó la motocicleta, en este caso, y se subió al Volkswagen Gol, tras una persecución, minutos después fueron detenidos cuatro personas, en este caso, un adolescente de 17 años y los otros tres ocupantes del Volkswagen Gol, en este caso, jóvenes de 21, 22 y 23 años, que inmediatamente fueron puestos a disposición de la justicia.